El curso de actualización en la enfermedad de Parkinson es un espacio de formación ideal para que puedas profundizar tus conocimientos en la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente del mundo. Junto a otros seis docentes presentamos este curso que es 100% virtual con clases grabadas para que puedas asistirlas cuando vos prefieras, con actividades de autoevaluación, con un foro para hacer el seguimiento continuo de cada uno de los alumnos y con encuentros sincrónicos en vivo donde compartir experiencias y abrir debate. No lo dudes más y sumate a esta propuesta de UCASAL e INECO Neurociencias Oroño.